Hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí para traeros un vídeo de otra compra, una compra online que me hace ilusión comentaros porque es la primera vez que hago una compra online al Corte Inglés. Iba a ponerme a hacerla al Mercadona, pero como todo el mundo estáis diciendo que están los precios carísimos, bueno, están carísimos en todos los los, eso ya lo sé, hice varios amagos de hacer pedidos a varios supermercados y al final veía que si pedía agua pues me salía prácticamente ya más caro empezando por ahí, entonces digo, bueno, pues sigo con Mercadona que me gusta, nos gusta y al final para pagar los precios que estaban en todos los sitios pues los pago en Mercadona, pero digo, venga, voy a animarme, más que nada lo hice porque Mercadona si yo hago la compra los domingos que es cuando estoy así un poquitín más tranquila, ya para el lunes por ejemplo ya no, ya tengo que esperar al martes, el martes no me viene bien por la mañana, tengo que esperar por la tarde, por, bueno, el caso, digo, venga, voy a ver en el corte inglés que fue el primero que me salió porque me daban de opción el Carrefour, yo en el Carrefour no sé qué pasa que no me gusta comprar en el Carrefour, no me encuentro y siempre que salgo del Carrefour con compra, sea lo que sea, bebo mal a gusto por, de esas compras que sales y de tu holi no me cundió nada la compra, pagué un montón y parece que no traigo nada. Bueno, pues me pasa eso y no me gusta, simplemente compramos allí lo del cheque ahorro del Carrefour que nosotros utilizamos la PAS para pagar todo al contado, eso sí que me dijisteis por ahí algunas veces que teníamos, que tenéis líos con el tema de crédito, no lo sé porque nosotros compramos siempre al contado con la PAS para que te des cuente, por ejemplo si vamos a restaurantes pagamos con la PAS, si vamos a viajes pagamos con la PAS, todo con la PAS, la gasolina incluso y luego tenéis pues un cheque ahorro que os llega cada tres meses que eso es lo único que gasto en Carrefour. Bueno, pues eso, lo hice al corte inglés y oye, tenía en pedido o sea, lo hice ayer por la noche, no me entraba bien en la página y al final hice el pedido por la noche, pero lo acabé finalizando a las 7 de la mañana cuando me levanté y vino tenías para elegir ya la franja de 8, o sea, de 10 a 12 estaba cogida, de 12 a 2 también entonces cogí la de, bueno no sé cómo son las franjas, pero bueno había dos por la mañana que ya no las pude coger, entonces tuve que coger la de las 6 hasta la, o sea la última la de las 6 de la tarde hasta las 9 y me vino justo a las 6 de la tarde, 6 y cuarto, una cosa así ¿Qué más os cuento? Ya solo por eso me animé, también quería hacer de verdad una compra para saber cómo funcionaba el tema y después vi en la página del corte inglés por ser primeros clientes online, o sea primeros no, pues es la primera vez de compra online ya tenías de descuento 20 euros, entonces yo, venga, pues esos 20 euros ya está y después también por haceros un avance así rápido de la que iba comprando yo me iba a encontrar con un montón de descuentos, la segunda unidad al 50% iba fijándome más o menos en lo que costaban y más o menos pues salía prácticamente igual que lo del Mercadona e incluso alguna cocina más barata que aquí en el Alimerca que también me apetece, el supermercado Alimerca es uno que está en principio en Asturias y en León no sé si hay en más sitios, no creo y es al final el que tiramos aquí más porque es el que tenemos más cerca de casa está lleno de Alimercas y está también telita, ¿eh? entonces, bueno, digo yo, venga, de la que la voy haciendo, pues va pero no me di cuenta de que los, pensaba que los los descuentos iban apareciendo ya directamente de la que ibas metiendo en la cesta entonces yo de la que, de la que iba metiendo digo, bueno, pues esto va subiendo, va subiendo bueno, metí la cesta y al final llegué a 192 con 98 o algo así bueno, 193 euros digo, bueno, pues me parece que tengo las mismas cosas así que suelo meter con una compra grande de Mercadona que en Mercadona últimamente ya estaba en 230 o 200 y pico y bueno, pues nada, me voy a pagar y veo que de los 190 y algo euros me descuentan 25 de los, de todas las ofertas que yo fui pillando que yo pensaba que me las iban poniendo sobre la marcha pero no, vienen al final entonces, 25 euros de descuento por todas las ofertas más otros 20 de bienvenida me quedó la compra en 148 entonces, bueno, genial, genial, genial porque llevé una alegría de estas que prestan así que bueno, si hacéis la compra en otros sitios bueno, pues os animo a que por lo menos la primera la hagáis ahí a ver si quedamos contentos porque yo la marca del corte inglés aliada me parece que es no la conozco o bueno, alguna vez así entro en el supercore y cojo algo pero bueno, no estoy acostumbrada a la marca entonces, bueno, ya os iré ya os voy a ir mostrando después de todo este avance que luego me dicen por ahí es que hablas mucho en el vídeo, no callas a ver, si estoy haciendo un vídeo tendré que hablar digo yo, de momento yo el lenguaje de signos no lo controlo me gustaría, la verdad y... pero vamos a ver es que quieren que haga el vídeo si quieren bailo, no sé bueno, pues nada eso os digo, ¿vale? que empezamos estoy contenta de momento venga, lo primero no voy a cargar pesos porque estoy con una epicondilitis en el brazo que es la enfermedad bueno, la enfermedad el mal este de los cenistas y de los que tecleamos y andamos con ratón y todo y estoy... llevo una temporada fatal y estoy yendo al fisio así que como para coger pesos está la cosa que veo las estrellas cada vez que me toca pero bueno agua en este caso pues esto de la marca de ellos que fue la que más económica encontré y... bueno, pues digo yo voy a probarla a ver qué tal no me acuerdo os voy a ir dejando los precios para que comparéis, ¿vale? pero bueno no creo que esté tan barata como la del Mercadona pero bueno por probarla y cogí 6 botellas plásticos lo sé absteneros lo sé a ver por dónde empiezo venga uy, por poco los cogí muy mal estos huevos huevinos ¿veis? había la docena bueno, pues estaba el 50% la segunda unidad no, ya miraré luego la fecha de caducidad y eso pero es que necesitábamos huevos me vino súper bien el atún lo mismo cogí algo porque la segunda estaba al 50% entonces haciendo cuentas digo, jolín me sale prácticamente igual que lo que cojo de Mercadona y la marca Albo a mí me encanta entonces como la segunda unidad estaba al 50% yo creo que prácticamente harina para bizcochos que me gusta utilizar esta porque ya llevaría levadura incorporada y yo le añado también la levadura como si no o sea, como si no llevara la harina y me gusta como sube entonces, bueno ya llevaba mucho tiempo sin ella y no era plan luego tengo que dedicarme a doblar las bolsinas curiosas para que no ocupen pero bueno de momento pues es lo que hay bueno deciros que vienen en las bolsas normales todos los productos y sin atar como un Mercadona ¿vale? estoy jugándote de diferente bueno, por aquí salen unos refrescos creo que cogí 5 de caslimón no había oferta ni nada pero bueno ahora os lo cuento unos cuantos de caslimón creo que venderán aquí todos 5, ¿no? sí 5 vale cogí otros 5 no, 4 4 de la cherry coke ¿os acordáis aquí de cherry coke? la coca cola de cerveza que es 0% azúcar la de antaño no creo que llevara 0% azúcar yo era una fan incondicional de esta coca cola y no la veo nunca por ahí no sé si alguna vez la pusieron en carrefour pero pero bueno la vi ahí vi que era 0% o sea 0% azúcar digo yo venga esta es la mía me apetece muchísimo probarla y después estaban las mermeladas bueno una a ver si aquí estaban estuve mirando mermeladas y vi que tenían pues eso como varios sabores que yo no había probado nunca la de pera que al final no la cogí pero tenía porque tenía la de mango que en mi vida la había visto no sabía ni que existía al 50% la segunda unidad digo venga dos unidades no me apetecía coger porque porque a lo mejor no me gustaba pero bueno es una mermelada el mango me gusta aquí gustan las mermeladas con lo cual dos unidades tampoco iba a pasar nada pero ¿qué pasa? que hoy me llamó la chica una chica encantadora también que me estaba preparando el pedido y que había un problema porque que no que la oferta no estaba o que no había muchos stock de mermelada de mango el caso es que no me podían hacer la oferta con dos mermeladas de mango que si me la podía sustituir por una de melocotón digo perfecto me viene hasta mejor porque la de mango nunca la probé a lo mejor no nos gusta y entonces vamos a tiro seguro con lo cual me hicieron la oferta son de Ero una de melocotón y otra de mango pero me gustó la variedad la verdad cogí también dos productos de limpieza me gusta muchísimo la marca este de Dizzy Clean Dizzy Clean yo no me acuerdo a quien se la ve si fue por el tiktok o por donde fue este huele como a colonia de hombre tiene un toque ahora mismo no recuerdo a cual pero tiene un toque como a colonia de hombre es como huele como a perfume y es que me encanta el olor baja mi madre cuando viene a veces aquí y dice que echaste digo yo esto y ahora ya lo compra ella me gusta no me acuerdo el precio y yo os lo pondré y luego cogí este por probar parece que voy a echar un sorbo pero no bueno si huele bien también es que tiene unos olores muy ricos son muy concentrados y la verdad que estoy muy concentrada con esta marca cuatro botellas de coca cola cero porque estaba también con algo de oferta no sé si quitaban 20 céntimos o algo no era gran cosa pero bueno ya que venía a casa yo cojo las cuatro botellas y ya está por tener ahí otra cosita que también me llamaron o sea la misma llamada eran tres productos los que estaban involucrados otro era el gazpacho yo cogí uno por coger porque había una segunda olía al 50% y me dijo solo queda uno no sé qué pasa en el corte inglés hay como pocas cosas o no repusieron pero algo pasó porque no sé por qué el gazpacho al final no sé qué marca era la verdad yo cogí uno porque me pareció que estaba bien de precios que tienen tantísimas marcas que ni idea entonces me dijo oye ¿quieres que te coja otro más o menos del mismo precio y que también tenga oferta? digo yo sí, perfecto dice creo que está el de la marca corte inglés que es muy rico digo yo venga pues ya está ese mismo me da igual porque me gustan los gazpachos de litro y al 50% la segunda unidad casi yo no sabía lo que era esto claro estoy acostumbrada a comprar las aceitunas pequeñas y en este caso bueno pues había también la segunda unidad al 50% salvo que estén demasiado saladas o algo así que no nos gusten en principio unas aceitunas pues oye tampoco le hacemos mucha mucha muchos ascos y ni muchos ni muchos cariños tampoco o sea somos un poco pasotas de las aceitunas pero bueno estaban la la segunda unidad al 50% y son los botes ¿veis? levadura para hacer bueno pues cualquier cocina no tenían bueno tenían la de royal que era mucho más cara la de doctor en que este o el que no sé nunca como se pronuncia estaba mejor de precio así que cogí esta y por último también unas banderillas que también había el 50% en la segunda unidad luego ya que vosotras controláis más de los precios cuando se los ponga en pantalla si queréis comentarlo a lo mejor pues eso está mucho más caro ese está mucho más caro en otro sitio o está más caro aquí o lo tienes eso ya me comentáis vosotras que os gusta mucho pero yo así a simple vista con lo del 50% vi las cosas como muy muy bien de precio bueno esto aquí en todas las compras tengo que tener una confusión bueno no fue confusión confusión pero bueno como que no estoy yo muy a gusto no me gusta el papel higiénico rosa no sé vosotras pero yo me gusta blanco no sé huele a rosas encima uff bueno estuve mirando los precios y tal también había la segunda unidad creo que era el 50% no estoy segura si era el 50% o era una oferta el caso es que cogí dos porque me parecía que estaban más baratos también que los que yo suelo coger del Mercadona hablo del Mercadona porque son mis compras o sea son las compras grandes que hacemos aquí entonces por eso yo me baso oye si puedo ahorrar algo en comparación con lo que yo estaba acostumbrada a comprar pues genial así que bueno dos de papel higiénico resite cuando lo vea David va a fliparlo bueno aquí vienen a esto tengo que mirarlo más porque vienen pegatinitas vienen tiques vienen historias que a lo mejor son descuentos catálogos hay una de toallitas que también la tengo sobre todo para cuando llega la perra de la calle con las patinas pues me gusta limpiárselas a veces la tengo un cacharrín también para limpiárselas pero bueno por tirar de toallita alguna vez hay veces que las echo de mierda por aquí dos de leche desnatada también que ya sabéis que es la que me gusta más a mí ellos tienen la entera y que la cogemos el otro día precisamente en el Carrefour y también hay alguna semi desnatada mira esto también es otro detalle a ver no es gran cosa pero bueno otro detalle que tuvieron al finalizar el producto pues regalaban como un postre no me ponía como el eje pero no me dieron a elegir simplemente era pinchar esto y son como los wafer estos así están muy ricos la verdad galletas de barquillo genial oye y vienen como tres bueno pues otro regalio detalles que los otros no tienen nada bueno cogí una nata para cocinar porque me apetece hacer un día los espaguetis carbonaras digo carbonara ya seguro que alguien me pone verde porque la carbonara verdadera es con la yema de huevo y con el pecorino y con historia hasta carbonara a mi manera o a la manera de muchísimos nata y bacon punto pelota con el queso pues eso y también la fruta que está también mortífera que es imposible la fruta que está también por los cielos o sea que es que cinco piezas al día que recomiendan no sé cinco piezas al día por cuatro miembros de la familia son veinte piezas de fruta al día con los precios que tienen venga es que esto yo no sé bueno mandarinas que la verdad son chiquitísimas no sé mientras que pelen bien a mi me da igual que sean grandes que pequeñas mientras estén jugosas si pelen bien no hay problema y no tengan pepitas así espero que vaya bien la cosa galletas porque estamos sin nada de galletas siempre os digo que en esta casa galletas las justas pero bueno me dediqué a ver bueno tienen tantísima variedad de galletas que te vuelves loca entonces vi estas y digo venga estas que están muy ricas aquí gustan a todo el mundo las gallitas que ricas estaban aquellas de chocolate ahora cambiaron algo y no saben igual ni las de miel ni las de chocolate pero siguen de las pocas cosas que siguen manteniendo bastante bien el sabor y estas pues bueno son muy blandinas están ricas mojadas en leche están ricas solas me apeteció cogerlas magdalenas al yogur estas las comieron las desayunan a veces los peques y les gustaron muchísimo que lleven el toque ese de yogur me gusta bueno pues de vez en cuando unas magdalenas vienen bien y luego estas que son para haceros la tarta de avellana que todavía no la hice porque el otro vídeo lo edité ayer lo subí ayer me parece y estoy grabando yo soy otro así que vamos bien bueno pues las valencianas que son las que utilizo yo para la receta de la tarta de avellana que a quien le guste saberla sé que muchos gustéis al vídeo si ahora soy cansina en ese vídeo creo que era más porque era hace tiempo y repetía más las cosas bueno como ahora prácticamente pero bueno el vídeo ponéis meri si son tarta avellana y ya os sale esa tarta de verdad os digo que es como el paté estáis obligados a hacerla luego cogí las galletas normales y corrindes para tener aquí y las patatas de la Esteban que nunca las probé y digo las vi allí no sé por qué digo venga vamos a a probar creo que probé el gazpacho creo que el gazpacho está rico pero bueno como todos a ver yo no soy fan de esta ni mucho menos pero pero bueno tampoco me me cae mal la verdad ahora ya es mucho que no la veo porque yo ahora al salvo a medio eso llevo años sin encender la tele por la tarde ni los deluxe ni nada pero bueno ahí va sus patatas vamos a darle unos eurillos más a la tipa que como tendrá falta de ello pues oye más todavía a ver más bolsas por aquí viene todo como súper bien empaque bueno como súper bien como muy bien distribuido sin cargar mucho el peso de las bolsas ni nada está bien acerrada a ver por qué ay porque es ultra congelado y yo lo tengo aquí bueno pero sigue congelado los crisia ultra congelados los cogí bueno 0% total los cogí porque estaba en la segunda unidad el 50% y también me parecía que aunque bueno es que estos palitos están caros en todos los lados pero pero bueno para hacer el paté y todo eso mira venga pues cojo estos y a correr no me acordaba yo que había cogido el congelado frío los frío que son unos yogures también de la marca de ellos de acimel de fresa bueno el EKSI de fresa griegos naturales sin ser azucarados ni nada yogur natural también de la marca de ellos normal sin azúcar y sin nada y otro también de los normales lechuguita en cogollinos que ponía que no eran nada amargos y estoy un poco harta del tema de arándanos porque al final pidas un voto pidas otro al final los tienes tirados por la bolsa así que a ver qué hago pero bueno no sé qué jolín es que porque tienen que estar así los arándanos y no vienen mejor cerrados ya me pasó en muchos bueno muchos no porque compro online solo hago en Mercadona y ahora aquí pero en Mercadona me pasó un mogollón de veces esto me hace mucha gracia porque también por el TikTok bueno es que yo parezco la tonta del TikTok me gusta mucho la verdad tengo el YouTube abandonado en el sentido de mirar vídeos porque solo veo cosas en en TikTok está de moda por lo menos para mí está de moda yo no sabía ni lo que era yo creo que no lo oí nombrar en mi vida Puerto de Indias Puerto de Indias que es una ginebra y la hay como de varios sabores me recomendaron la de fresa vi que estaba como 2 euros más barata la de fresa estaba como de oferta con lo cual bueno de oferta que son 13 euros la botella de 70 mililitros o algo así bueno no lo sé por probarla yo no soy muy amante de la ginebra pero David lo poco que bebe bebe siempre algún gin tonic entonces digo venga vamos a probar esta y me estoy dando cuenta que viene con un 7 up de regalo que esto no aparecía en la web así que genial bueno pues nada Puerto de Indias tomate me recordó a lápiz no sé si había lápiz o no pero vi este que estaba bien de precio y yo venga pues este ala tomate frito que por cierto me dijeron no sé si muchas lo sabéis yo no lo sabía eso tomate cuando abrís tomate cuando abrís que más cosas por ejemplo no me doy cuenta ahora un bote de pisto que también voy a sacar ahí bueno cocina es así que vayáis abriendo y que se os pierda me dijeron que por ejemplo rellenar lo que es la capa rellenar no tapar lo que es la capa de arriba yo por ejemplo el tomate este lo voy a pasar a un tupper y de ahí voy cogiendo cucharadas para que no se pierda porque si lo dejáis en el terrín y estáis como que aquí comemos tomate de pascua ramos entonces lo ponemos en un tupper y le ponemos la capa de arriba que la cubra un poquitín de aceite de oliva y te lo conservo así que eso es lo que voy a hacer porque estoy harta de tirar medios tarros de tomate bueno también estuve mirando espárragos están prohibitivos la verdad o sea es que yo vamos sin comentarios bueno pues estuve mirando varios y vi estos que eran extra extra gruesos y bueno tenían muy buena pinta estaba también la segunda unidad al 50 entonces bueno salen caros igual pero pues oye algo te ahorras el pisto pisto quería comprar que esto os lo recomiendo también no sé cómo estará este pero seguro que el del Lidl es mucho más barato un bote grande que pone pisto no tomate ni nada casero nada pisto está delicioso tanto frío como caliente yo lo comí el otro día con huevos cocidos tenía dos huevos cocidos y le eché un poquitín de pisto por arriba que rico está tendrá azúcar a dolor tendrá lo que queráis pero está buenísimo entonces bueno aquí vi este y y vamos por probarlo y lo mismo con la cebolla frita no tengo ni idea a mí la que más me gusta hasta ahora de las que probé es la de Mercadona a ver cómo está esta la de Mercadona es más grande y el precio no lo recuerdo bien pero bueno os lo pondré esto yo os digo que topping para todo para purés para ensaladas para pasta para sándwiches para fajitas que hagáis en casa también cojo cas naranja también cogí otros cinco botes porque era precisamente para el tema este del puerto de Indias que creo que está muy rico bueno tengo que investigar con qué pero la gente le echa guminolitas minis en el fondo de la copa bueno no sé yo que veo cosas por ahí y se me antoja y dos botellinas de cas naranja del normal pues para tener aquí igual que siempre tenemos una de Coca-Cola normal dos espetex esto a los peques es que les encanta no se lo compro siempre porque al final esto bueno pues es mucha grasa y mucha historia pero no puede faltar tampoco pero a ellos les gusta como a mí no en rodajita fina no partir un cacho y ir echándole el diente no me dejes que no presta más bueno cogéis salchichas por aquí no sé si habrá más de estas normales y corrientes ya lo sabéis pura caca pero bueno de vez en cuando unas salchichinas con queso no vienen mal sobre todo para cuando quieres picar algo rápido y no tienes tiempo el bacon para hacer los espaguetis falsos boloñesa esto carbonara cogiado cogí este del corte inglés que era 5 quesos bueno pues por tener ahí quiero hacer otra vez la pizza con base de atún que creo que la tenéis en el canal creo que si ponéis pizza base de atún y os tiene que salir una pizza que está buenísima no lleva ningún tipo de hidrato voy a hacerla yogures de beber o azimel o LK6 bueno de sabores estos los tienen también en Mercadona no me acuerdo del precio piña y coco que están ideales y fresa y plátano a ver si están tan ricos como los de Mercadona una lechuga romana también lo que voy a hacer va a ser ahora mismo lavarla picarla y guardarla en los escurridores en la nevera y tener siempre la lechuga disponible me niego hoy a comprar bolsitas lo digo hoy otro día tiraré de bolsa bueno cogí un lomo embuchado que no tenía ni idea pero bueno me gustó semicurado porque también estaban como la segunda al 50 entonces como me daba igual el queso semicurado pues bueno pues por probarlo y cambiar un poquitín creo que cogí dos porque vienen pocos los babibel que vienen así como un poco enroscadinos bueno pues para que cambien un poco del babibel normal de vez en cuando les cojo eso que les guste y luego cogí el gran apagano este que venía en este sobrecito es poco pero como es fuerte este queso viene rallado también pues para ver cuando haga los carbonara pues quiero este por último peña santa me apetecía un queso azul y cogí este que me parecía que estaba bien la cuñina y el precio y tal bueno estaba bastante bien si hago la pizza esa lógicamente le voy a poner este no puede faltar una pizza cuatro quesos la otra de salchichas que esta si estaba al 50% por eso la cogí y luego creo que este guacamole creo tengo que deciroslo cuando lo pruebe es el mismo que tienen en el día que lo cogí una vez creo que os lo comenté en un vídeo así de chiripa y estaba buenísimo porque era como súper cremoso lo tienen también en versión pitante bueno yo el pitante no porque a mi me encanta el pitante pero en el guacamole como que va no sé me apeteció coger este creo que es el mismo y tienen dos tamaños cogí el pequeño pero como sea ese desbanca el de Mercadona está ahí ahí pero la cremosidad de este está muy rico no sé no sé lo que os dije en otro vídeo igual en el otro vídeo dije que no lo desbancaba hasta que no lo vuelvo a probar ya sabéis que soy ya sabéis que soy Dory bueno pues nada esta es la compra que hice en un sitio diferente que espero que os haya gustado que me comentéis abajo cuando os ponga los precios a ver que os parece yo creo que está súper bien porque esta compra en el Mercadona yo os digo que hubiera pasado los 200 euros aquí en su versión original casi casi pero no llegó aunque veáis que no hay carne ni pescado al final bueno es que eso lo compro en otros sitios y si la compro pues prácticamente estará igual que en el otro lado porque Mercadona de barato en esas cosas tampoco tiene nada y que nada más que no me enrollo más que tengo que ponerme a recoger todo esto que es lo que más pereza me da y ya os he editar el vídeo y ya me veréis por aquí besitos gracias gracias gracias